Vos como teólogo, y que ves las cosas ya con un lente que parte del realismo, y esto es lo que la gente no entiende. La gente escucha que tal cual es teólogo, por lo tanto, abre la Biblia y anda la Biblia. Bueno, o sea, en términos de cosas morales sí, ¿verdad? Pero por inferencia lógica que podemos hacer de la Escritura. Pero vos como teólogo, ¿cómo ves la cura culturalmente hablando a todos los problemas que estamos teniendo de vida, de esto, lo otro, lo otro? No puedo decir las palabras porque seguramente me van a dar este live. ¿Cómo miras dentro del marco de un teólogo? ¿Qué tipo de solución ves? Ah, perdón, perdón, perdón. Ok, porque a partir del realismo me quedé ahí. Entonces, a partir del realismo, lo que quiero decir es que Dios es verdad, cuando decimos es verdad, es porque... ¿Y qué es verdad? La verdad es lo que corresponde a la realidad, por lo tanto, Dios es la realidad, ¿no? Entonces, por eso quería hacer el hincapié no de teólogo, porque no necesariamente voy a dar la Biblia, pero porque ve las cosas de parte del realismo. Te cedo a la palabra. Quería agregar eso. Sí, mira, yo veo el proyecto de Jesús como el proyecto de fundar una sociedad alternativa. Y yo creo que a veces los cristianos empezamos o queremos entrar mal y queremos entrar a la política para cambiar por las leyes, para cambiar, sí, desde la política, ¿no? Y yo creo que más bien el camino de Jesús fue entrar desde abajo, fundar una comunidad alternativa. Y el tema es que la iglesia debe ser eso. La iglesia debe ser esa comunidad alternativa que vive los valores del reino de Dios. Y al vivir, será como Jesús ponía estas metáforas, las parábolas, decía, será como este poco de levadura que al final fermenta toda la masa. O como esta semilla de mostaza que crece, es lo más pequeño, pero crece y se hace el árbol más grande. Pero es viviendo como una comunidad alternativa, viviendo estos valores. Y así, poco a poco, ir de alguna forma influyendo, impactando a la sociedad. Pero empezando a vivir como iglesia los valores del reino. No tanto yo creo que la solución sea involucrarse. Yo sé que hay muchos cristianos, hermanos, que están tratando de hacerlo también por estos francos, ¿no? De involucrarse en la política, involucrarse en ciertas posiciones. Está bien, pero no creo que por ahí sea el camino. No, no, no creo. Yo creo que es más bien como iglesia, fundar una sociedad alternativa. En donde se viva el reino de Dios y eso atraiga, eso atrae a la gente. Si en realidad la iglesia lo está viviendo, ¿no? Ok, porque tal vez no es la idea que está ofreciendo, pero la voy a poner, o la voy a proponerla para ver qué opinas de esto. En 1920, el movimiento fundamentalista fue aquel que entregó las instituciones públicas, entregó la universidad, entregó las escuelas en público, ¿no? Todo aquello que emana del Estado lo entregó las instituciones públicas. Con la finalidad de decir, no me toquen mi iglesia, o sea, no me toquen las paredes del iglesia. Entonces, ¿no crees que esa enajenación, ese apartado completo de los lugares públicos que son los más relevantes para que impacten un país, no será que ese alejamiento de esa manera más bien empeoraría las cosas dentro del marco de los fundamentalistas del principio de los 1900? Claro, no creo que la idea sea un alejamiento o una comunidad. Cuando yo hablo de una comunidad alternativa, no hablo físicamente separada, como hay comunidades, los menonitas, los amis, no sé si conoces, ¿no? Que se apartan. No, no estoy pensando en eso. Estoy pensando en vivir dentro de la sociedad como una comunidad alternativa, pero dentro de la sociedad. Ok, congruente con los principios. Claro, claro, a eso me refiero. Y involucrados, sí, involucrados con profesionales, médicos, profesores, y también políticos y todo. Pero lo que yo me refiero es que no es el propósito cambiar desde arriba, ¿no? Sino desde abajo, con el evangelio, viviéndolo. Si yo soy profesor, lo vivo, vivo mi evangelio e impacto desde ahí, pero viviéndolo como iglesia, como comunidad. Desde abajo pienso que es el camino de Jesús. A Jesús lo quisieron hacer rey, Jesús no quiso ser rey, ¿no? Ok, qué muy buen punto ese. Porque así es como en realidad se esparcieron las iglesias, así fue como los doce llegaron a hacer lo que hicieron. Se fueron y comenzaron y por abajo y llegaban. Y obviamente eso llevó a todo lo que, la historia de la iglesia, pero que tuvieron finos emperadores convertidos, muchas otras personas, a causa de que hubo un fundamento sólido. ¿Sabes? Esto me recuerda, alguna vez escuché esta ilustración, una pequeña historia. Resulta que en alguna universidad conocida, un grupo de estudiantes de estas ciencias de agronomía, este tipo de cosas, van a hacer un trabajo de tesis de grado a un pueblito apartado, ¿ya? Y donde la gente se dedicaba a la agronomía, al campo, a cosechar y todo ese tipo de cosas. Y llegan ellos a enseñarles a los campesinos cómo tienen que hacer las cosas para que las cosechas sean mejores, para que tengan mejor producción y todo eso. Pero en los campesinos existía un prejuicio. Decían, ¿quiénes son estos estudiantes que vienen a nosotros, que toda la vida hemos trabajado de esta forma, vienen a tratar de enseñarnos? Y no les hicieron caso, no les aceptaron su proyecto. Entonces, la idea de estos estudiantes dicen, ¿qué hacemos? Ellos dicen, ya, compremos un pedazo de terreno, ahí mismo en ese poblado. Y hagamos una granja experimental. Con todo su conocimiento que ellos ya tenían, empiezan a hacer una granja experimental ahí. Y la cosecha empieza a salir mejor, la producción era mucho mejor, los vegetales, todo. Y entonces, todos los campesinos de ese pueblo empiezan a ver cómo están haciendo eso. Y ahí sí empiezan a preguntar, ¿cómo hacen eso? ¿Qué están haciendo? Y los estudiantes empiezan a enseñarles. ¿Pero por qué? Porque los campesinos vieron que estaba en realidad funcionando. A eso es a lo que me refiero. Si nosotros llegamos por arriba, a tratar de imponer nuestros principios, nuestros valores y solamente así, va a haber cierto rechazo de la gente. Pero si la gente más bien ve lo que nosotros vivimos, lo que nosotros somos, y que de alguna forma da resultado, de alguna forma promociona la vida, y se pueden ver los resultados del Evangelio, ahí la gente, en cambio, va a preguntar, ¿qué hay de diferente en esta comunidad? Entonces, se me vino a la mente esa ilustración, me recordó que yo pienso que por ahí es el camino, ser como una granja experimental en medio de la sociedad. De cómo se puede vivir de forma diferente. Buenísimo. Yo, el año pasado, participé en una capacitación que dio Sean McDowell, en California, y él dijo algo que yo nunca voy a olvidar. Él dijo, si nuestra sociedad practicara la moralidad de Jesús, no hubieran violaciones, no hubieran abortos, no hubieran divorcios. Uf. Dije yo. Y te imaginás una sociedad hipersexualizada, como la de Ecuador, como la de lo que sea, porque él es lo más degenerado que se está viendo ahorita. Es cierto, es que hay de diferente en esta gente. ¿Por qué tal pareja se comporta de esta manera? ¿Por qué tal...? Entonces, se empiezan a hacer aquel montón de preguntas diciendo que es ahí donde entramos con lo que yo diría lo coherente, que es la cosmovisión cristiana. Cosmovisión cristiana, o sea, el punto de partida, el continuismo, y el final de lo que nosotros nos adherimos es lo más lógico a la mente humana. Epistemológicamente hablando, es lo que hace clic. Nadie va a seguir algo que no cree. O sea, nadie viene y se es incoherente intencionalmente. Puede ser incoherente con mi cristianismo a la hora del pecar, pero no lo hago intencionalmente como diciendo, ah, voy a hacer X, Y cosa. Yo sé que, porque es malo, cuando yo sé que objetivamente es bueno. Entonces, por esa parte, creo que hasta por la razón entramos los cristianos, no solamente por el área del sentimiento, sí tiene que ver, pero epistemológicamente tenemos una entrada exagerada, que es la coherencia. Como teólogo, ¿qué te parece eso? Claro, claro, es que es, no, de eso se trata, de eso se trata, ¿no? La coherencia de ser, lo que tú dices, coherentes con el mensaje, ¿no? todo el mensaje del evangelio específicamente, ¿no? es como, es como, de eso se trata, Es como, es como, es como, ¿no? ¿no? Gracias por ver el video.